Que vale dar una vuelta, hombre, se preguntó el compay Falcón Cuando se asomó al balcón queca el que cobraba en la puerta El Guaraguao se presenta a pojo por la cantina pregunta El martinete se asusta cuando vio que hombre era aquel Le dice a un amigo del Guaraguao, dame una punta Dijo el ruiseñol tan bravo le dijo al compay Aguazo, aquí va a estar el cantazo a cincuenta por centavo Dice el Mujaroyo acabo que al que se ponga con chanza El tango con disco empieza dijo con la cola muerta Putillana una vuelta para bailar esta danza El pitirre estaba ausente, de golpe se presentó Y dijo esto se acabó, que ahora verán matar gente El Guaraguao de repente se volvió de disconfianza Pero el tango solo alcanza a trepar por la ventana Haremos baile mañana si es que Claudio no se cansa El martinete salió con su baúl en la espalda Se cayó por una calda y una pata se rompió La calandria tropezó con una paloma dulca El cuaco cogió la bruca y el ruiseñol a correr Le dije a Claudio volver, cámbiame eso por mazulca